Y nos vamos a ir todas... ¿A dónde? Al Palacio Barolo. ¡Ah! ¡Me encanta! Por favor. No sé si vinimos vestidas para eso. No sé si estamos para la ocasión. No sé si hablamos tanto idioma como para estar en el Palacio Barolo. Eh, Barolo tenía un palacio. No sé por qué me sale esa canción. Pero no, no. Es la flauta de Bartolo, ¿no? Es la de Bartolo. Es la de Bartolo. Pero estuve todo el día cantando Barolo tenía un palacio. Qué belleza ese palacio. Una hermosura con mucha historia detrás. Uno de los edificios emblemáticos de Avenida Mayo. Vamos a ir con Mati Lanzi, que está ahí. Digo, si en algún momento tenés la posibilidad de venir a Buenos Aires, a la capital, es un lugar obligado que tenés que ir. Y bueno, ni hablar para los que vivimos acá. Así que Mati, contá... Muy bien, Mati. Qué elegancia para el Barolo. La de Francia. Faltaba más, Maju. Se lo merece porque te cuento. Estamos en un monumento histórico nacional. Primer rascacielos de Latinoamérica. Está por cumplir 100 años de vida en este edificio histórico. Estamos porque te cuento que acaba de llegar una escultura a este lugar. Algo pasó, ¿no? Que se creía robada, que se creía que se había perdido para siempre una escultura que es parte de una creación histórica del arquitecto de este edificio, que se lo había pedido supuestamente el creador de este edificio, que ambos formaban parte de una logia que ahora nos van a contar porque es una logia que venía de los caballeros templarios. Y todo esto derivó en que la hayan encontrado y vamos a ver cómo la encontraron. Y para eso está Tomás. Tomás es mi nieto del Barolo, es cuarta generación de difusores culturales de este lugar. Así que, Tomás, muchas gracias. Estamos en un lugar muy importante también para toda tu familia y que ahora están encontrando esta escultura que ya me quiero que me cuentes qué pasó. Así es. Bueno, muchas gracias. En sí, la escultura fue hecha por Mario Palanti, el mismo arquitecto que hizo el Palacio de Barolo, antes de la construcción del Palacio. El Palacio empezó en 1919 y terminó en 1923. Y la cultura la hizo en Trieste, Italia, 1919. Y la intención era que esta escultura viniera y resguardara los restos del Dante, el pensamiento apocalíptico de la época. Estamos hablando de Dante Alighieri, que es el que escribió la Divina Comedia, ¿no? Así es, el autor de la Divina Comedia. Había muerto ya, obviamente, para ese entonces, y se querían reservar las erizas para que no se perdieran por los climas de época de guerra que se vivían en Europa, ¿no? Claro, había pasado la Primera Guerra, había un clima tenso aún. La Primera Guerra Mundial fue muy impactante para Europa por la devastación que hubo y pensaron que se iba a destruir aún más. Y Argentina, que era tierra nueva, una nueva especie de conquista cultural, traer los restos del Dante era una manera de resguardarlo. Y construyen el Palacio Barolo, Palanti y Seña, el Palacio Barolo inspirado en la Divina Comedia, y la idea de que los restos del Dante estuvieran en esta estatua. Pero, ¿cuál es la historia, la estatua que también lo hace bastante misteriosa? Es que nunca llegó. ¿Nunca llegó a Argentina? Nunca llegó al Palacio Barolo. ¿Acá? Sí, sí llegó a Argentina, termina en el puerto de Mar del Plata, porque el barco que la traía de Italia tenía un calado profundo y no entra en el río La Plata. Entonces, termina en Mar del Plata. La encontramos haciendo un conocido, un arquitecto de Diego, conocido nosotros del Palacio Barolo, haciendo relevamiento de casas de Mar del Plata. La reconoce, dado que a Palanti se lo estudia en la Facultad de Arquitectura, había diseños, bocetos de lo que era la estatua. Claro. Y la reconoce porque tiene la firma, inclusive, de Palanti. Sí. Y ahí descubrimos que estaba la estatua y que cómo nos enteramos que había llegado a Mar del Plata. Claro, pero le falta una parte, porque uno ve la réplica, que es la que está al lado. Sí. Les cuento, al lado está la réplica, la que se había hecho porque faltaba todavía la original. Claro. Nunca llegó la original, entonces en el 2010 decidimos hacer la réplica, una antigua consorcista, Amelia Llorio, decidió hacer la réplica. Ella era escultora también, amor al arte, amor al edificio. Su padre, Carlos Eduardo Llorio, fue uno de los primeros en tener oficina aquí. De hecho, yo sería el bisnieto de Carlos Eduardo Llorio, que abrió su estudio contable. Y ella hace la estatua por amor al edificio, dado que como nunca había llegado a la original, decidimos realmente hacer la réplica. Claro. Y ahora llegó... Tal cual, para llenar ese espacio que se sentía vacío. Claro. Y luego encontramos hace poquito, bueno... Eso. ¿Cuántos años? ¿Cómo la acuerda? Y adquirimos... ¿Y esos años después? ¿Cómo la encontramos? Fue en Mar del Plata. Claro, la encontramos en una casa cerca de Falucho, entre Güemes y Gascón. Una casa que ya no está más, se remodeló. ¿Pero era una casa particular, Tomás? ¿Era una casa particular? Era una casa particular. Un chorro, un chorro se había robado. Yo te digo, que pase ese en Argentina, a mí no me asombra. Una cosa yo encontré, para mí la que daré... Pero si esta casa era un coleccionista, digamos. Ah, era un coleccionista. Claro, pero ¿qué pasó en Mar del Plata? Un coleccionista que tenía sus esculturas expuestas al jardín que daba la calle. Sí, cuando llegó, digamos, tenía sus esculturas expuestas en el jardín que daba la calle, con enrejado. Se ve que alguien entró y la cortaron por la mitad. Hay dos versiones. Como es una estatua de una escultura de bronce, el bronce tiene su valor, pero también la escultura parece que iba a subguardar los restos del Dante, lo que contaba Matías más temprano. Entonces, se dice que por ahí la parte de arriba que desapareció, aún contiene los restos del Dante. Estamos esperando que con esto... O sea, que el Dante está perdido. ...que el Dante aparezca. Alguien tiene el Dante. Hay una versión que dice que aún descansa en Ravena, y hay otra que dice que sí, que los restos han esparcido y no se sabe dónde están. Igual te digo, Tomás, no me extraña, no en este país, no me extraña nada, que aparezca. Y ahora, Tomás, ¿hay una idea de cuánto puede salir? En realidad, ¿tiene un valor? ¿Se puede llegar a pagar? ¿Alguien puede llegar a comprar o alguien pudo haber comprado la parte que falta? Puede ser, puede estar. Si tiene el valor de haber desguardado los restos del Dante, tiene un valor invaluable. Claro, porque es imposible de saber. Si llega a aparecer, es muy difícil de saber. Ojalá aparezca y veremos en ese entonces cómo lo resolvemos. Pero es invaluable. Ahora, llevándolo a material, sería por ahí el peso del bronce. Pero también, ya creo que Palanti le da un valor único que ya no se consigue. Digamos, ya no se puede hacer la escultura de vuelta y por ahora es lo que tenemos. Y estamos contentos que llegó por fin el Palacio Barolo, aunque sea de una parte. Tomás, ustedes cuando la obra esta llega a Mar del Plata, la bajan del barco para llevarla después a Buenos Aires, ¿no? Pero, ¿saben qué pasó? ¿Por qué quedó en Mar del Plata? Si alguien la compró, si alguien se la robó, si alguien se confundió. ¿Y cómo es que llegó a las manos de este señor? No, no está muy clara la historia. Claro. ¿Y cómo es que llegó a las manos de este señor que la tenía expuesta en el jardín? Bueno, él dice que la consiguió en un remate. Él nos contó que el barco termina en Puerto de Mar del Plata y nunca llegó a tener la intención de que llegara a Buenos Aires. O sea, el terminar en Mar del Plata parece que se pierde. Y él la consiguió en un remate. Esto fue lo que nos dijo. También se ve que mucho no quiso contar. También con el paso del tiempo, él tuvo varios intentos de robo de sus esculturas. Entonces, cada vez que le preguntábamos, costaba un poquito que contara más información. Pero los museos del mundo. La mayormente esta persona falleció. Están llenos de cosas robadas. Fue noticia ahora el Museo Metropolitano de Nueva York que le tuvo que devolver a Nigeria unas cosas que habían sido robadas en 1897. Los museos de historia son todos choreos de Egipto, de Mesopotamia. Está todo medio... Vos vas al... Claro, así se funciona al mundo. Está todo choreado. Tenés medio país choreado. De Egipto fue devastado. Está revertido en los museos. Esta no estaba en un museo. Ahora, no pueden hacer la historia para atrás, por ejemplo. Este señor la compró en un remate. ¿Quién la había llevado al remate? La casa rematadora. ¿Sabe quién la había llevado? Y en todo caso, ¿se puede ir para atrás a ver cómo fue el camino de la escultura? Lo intentamos, pero falleció la persona y no mucho no contó en su momento. Y la historia es un poco cuánto, cómo la adquirió, qué remate. Los hijos no saben tampoco. De hecho, la persona falleció, se casó varias veces. Los herederos no querían contar mucho porque la estatua era buscada de alguna manera. Nosotros quisimos adquirirla cuando la descubrimos en los noventas. ¿Y tiene que verlo de la logia todo esto? ¿Hay algo que nos puedas decir sobre eso? Sí, Parolo y Palanti pertenecían a una logia. Ahora, estas cosas no quedaron escritas. Entonces, es muy difícil encontrar un fundamento que lo justifique. Pero se fue comentando entre la gente que estuvo aquí en el edificio. Tomás, cuando ustedes llegan a esta escultura, digo, ¿cómo es el accionar de ustedes? ¿La compra? Porque digo, si yo la compré en un remate y vos venís y me decís, ¿es del Palacio de Barolo? Te digo, me encanta el Palacio de Barolo, pero págamela porque la pagué, digamos, en el remate. Entonces, ustedes, ¿cómo lograron esa negociación con los hijos de este hombre? ¿La tuvieron que comprar? ¿Ellos la cedieron? Bastantes... Fueron bastantes años en sí, bastantes acercamientos distintos. Primero, bueno, en los noventas cuando descubrimos que aparece. No quieren cederla, no quieren venderla. Y no, claro, si la agarparon. Después nos encontramos que fallece el dueño, nos acercamos de vuelta y ahí estaba en disputa la herencia y era más aún difícil porque no había quien pudiera tomar la decisión. Y luego sabemos que esa casa se remodeló, pasó a ser otras manos, digamos, otro uso de la casa y parece que había una casa antigua en esa esquina que sabía la historia de la escultura porque también de ir a preguntar se fue comentando en la cuadra del valor de la escultura y en un día de golpe se ve que la casa, bueno, terminaron de repartir por ahí los herederos y quedó la escultura y en la casa antigua es la reconoció, nos contactamos y pudimos adquirirla. Fue trabajo de varios años, no fue de la noche a la mañana. Claro, fue un seguimiento. Pasamos por todo tipo de emociones, frustraciones, hasta que pudimos traerla por lo menos. Claro, porque estabas como que estás cerca, te volvés a alejar, estás cerca, te volvés a alejar. Es como rarísimo todo lo que ha pasado, pero bueno, finalmente está ahí. Y quien está ahí también, Tomás y Florencia, que es una de las guías del palacio, ¿no? Así es. Así es, Florencia, ahí les paso con ella. Esta Florencia, y yo si querés más comentar, se va poniendo el retorno, le cuento y le pido que primero me cuente, porque estamos viendo una escultura tan importante, ¿no? Con más de 100 años de vida, esta escultura. ¿Qué es lo que es esta escultura? Uno la ve y dice, ¿qué es esto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Flor. Es un señor en la espalda de un águila, ¿o no? Eso es lo que veo yo. Un canario. Un canario para volar. Hola, Flor. No sabemos nada realmente, pero... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Gracias, Flor. Nos vas a tener que desasnar. La escultura, yo les cuento, todo lo que quieran saber se los cuento, si lo tengo en mi saber, digamos. La escultura se llama La Ascensión justamente porque representa la ascensión de un hombre, en este caso se dice que sería el Dante, hacia el paraíso. Pudieron ver las imágenes, la réplica muestra un cóndor alzando un hombre. La escultura original no tenía un cóndor, sino que tenía un águila. Amelia, que hizo esta escultura, la réplica, ella le quiso dar una impronta más nacional y por eso es que le colocó un cóndor en lugar de un águila. Perfecto. Y ahora, Flor, ¿hay partes del palacio que funcionan como oficinas y otros que se pueden visitar? ¿Cómo es la diaria del palacio? Exacto. Es un poco de las dos cosas. Originalmente fue concebido como un edificio de oficinas, actualmente sigue siendo un edificio donde... ¿Es verdad que por eso no había agua caliente o no hay agua caliente todavía? No hay agua caliente todavía, ¿sí? Es un edificio que fue pensado solamente para uso comercial. Para que nadie se quedara acá a vivir. Exactamente. Solo para uso comercial, correcto. No tenemos gas natural en el palacio. ¡Qué locura! Y las instalaciones no están preparadas. Los baños, después vamos a ir recorriendo un poquito más y les voy a mostrar los baños, están por fuera de las oficinas, en las áreas comunes del edificio, y son baños muy básicos, ¿sí? No hay duchas, no hay donde bañarse, así que vivir acá es un poco difícil. Y acá estamos como en el infierno, contame por qué es el infierno, este primer piso. Así es. Bueno, el edificio se dice que está inspirado en la Divina Comedia. Ustedes saben que ese libro fue escrito por Dante Alighier en el siglo XIV, y está dividido en tres partes. El Barolo, al igual que la Divina Comedia, está dividido en infierno, purgatorio y paraíso, y aquí justamente estamos en el infierno, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en el infierno? Ahí van a poder ver que todo el piso está custodiado por diferentes bestias. Encontramos dragones, machos y hembras, también podemos ver serpientes, cóndores, ¿sí? Custodiando todo lo que es el arco central. Todo lo que se arrastra. Hacia abajo en el piso, también vamos a... Sí, exactamente. Pero para, ¿te puedo hacer una consulta de bruta y de...? Curiosa. Es curiosa. ¿Cómo sabés que hay dragones machos y hembras? No sé en qué se distinguirían, bueno, si puedo suponerlo, pero que están manifiestos. En una escultura, claro. Que la hembra es más grandota. Sí, sí, sí. Las esculturas, si las pueden, no sé si las tomaron o no las pueden tomar, las hembras son más esbeltas y tienen los colmillos más largos. Perfecto. Los machos tienen cornamenta. Sí, así los podemos diferenciar y también son un poquito más grandes. Claro. Ah, mira, yo hubiera dicho una barbaridad. Tenemos una pareja a cada lado. Lo sabemos. Perfecto. Y ahora, Flor, ¿toda la parte de abajo sería el infierno? ¿Así está distribuido, digamos? Correcto. Así está distribuido. También está dividido en nueve arcos, al igual que los nueve círculos que tiene el infierno en la Divina Comedia. Por eso la luz es media tenue, ¿no? Acá. Sí. No es porque estáis catimando con el sur, ¿no? No, para nada, para nada. No es ahorro de energía. Un efecto muy bonito, justamente, es subir en el ascensor y a medida que vamos subiendo, se va iluminando cada vez más cada piso. Florencia. Y un poco de acuerdo a la estructura que tiene. Qué genial. Florencia, te hago una consulta, porque es algo que no me terminó de quedar claro. Bueno, el arquitecto, el que hizo el palacio, ¿era amigo del autor de la Divina Comedia, de Dante, o simplemente era un fanático y por eso se inspiró en él y por eso también quería que las cenizas estén ahí? Claro, fue muy muy posterior. Bueno, amigo no, porque Dante vivió en el siglo XIV. Claro, el XIV. Y el Valolo es del XIX. Bueno, buena pregunta. De 1918. Buena pregunta. Podría ser amigo de los amigos. Pero sí, muy fanático. Podría ser amigo de los nietos. Claro. Pero entonces, ¿por qué creía que las cenizas iban a descansar ahí, que esa escultura iba a estar ahí, digamos? ¿Por qué estaba tan seguro de eso? Yo creo que tenían una ilusión muy grande. Ustedes ubíquense en la época en la que estábamos, ¿sí? El 50% de la población de Argentina eran italianos. Europa estaba en una gran crisis, la guerra, la primera guerra. Así que ellos realmente, exacto, ellos realmente creían que iban a poder traer las cenizas de Dante a Buenos Aires. Claro, y un poco lo que... Si llegaron acá o no, es un misterio. Claro. Y un poco lo que decía Tomás, que como la Argentina era supuestamente un lugar seguro. Comparado con Europa. Con Europa en ese momento. Comparado con lo que estaba pasando, claro, en Europa en ese momento. La Argentina había traducido en la Divina Comedia. Florencia... Para mí eran amigos de la familia. Florencia, volviendo a la arquitectura del lugar, ¿las paredes son de mármol o están pintadas tipo mármol? Porque son impresionantes. Las paredes que vemos acá en el infierno son de mármol. ¡Wow! ¡Mierda! ¿Y esas piezas fueron traídas? Todas las escaleras son de mármol de Carrara también. ¡Wow! Florencia, ¿y qué funciona ahí en el infierno? Todos los materiales fueron traídos desde Italia. Sí, mirá esos pisos, claro. El cedamero es tremendo. Digo, ahí en esa planta baja, ¿qué es lo que funciona? ¿También oficinas o no? Simplemente es como la recepción para después ir a las oficinas. Actualmente tenemos en un sector, hay un restaurante y del otro lado hay oficinas. Ah, en esa planta baja. Es que es enorme. Sí, sí, es muy grande. En la planta baja, sí. ¿Y ahora cómo? Enorme, sí, sí. Me imagino que debe ser un lugar carísimo como para mantener. Sí, pintalo, nada más pintarlo. Claro, pintalo, andalo una lamparita. Digo, ¿quién banca todo eso? ¿Se banca con el alquiler de las oficinas? ¿Tiene algún subsidio el gobierno? ¿Cómo se mantiene semejante estructura? Bueno, si bien es Monumento Histórico Nacional, no tiene ningún subsidio del gobierno. Todo el mantenimiento es a través del consorcio y las visitas guiadas, ¿sí? Gran parte del ticket, del canon del ticket que los visitantes pagan es para el mantenimiento del edificio. Ah, perfecto, porque no quiero saber lo que sale mantener ese edificio. La limpieza, la limpieza. Si les parece, vamos a ir subiendo, chicas. Dale, dale, a ver si podemos ir al mirador. Digo, qué locura trabajar ahí, porque me imagino que la gente que va a trabajar en la diaria ya ni mira. Es como ir a trabajar el lunes, para que va, entrás, qué sé yo. Si tenés tu oficina y subís el ascensor. Claro, porque te pasa con esos edificios históricos de Buenos Aires como el Cabaná, que vos entrás y no te das cuenta de lo impresionantes que son. O cuando ves esas cúpulas en Avenida de Mayo que decís... Aparte, vas caminando por ahí y dices, oh, qué día, cómo esperó el bondi, ¿viste? Y vas, en cambio, viajás a Europa, vas a Madrid y le dedicás una mañana entera a caminar esa calle. No, es una locura. Bueno, y ahí cerquita está el café Tortoni también, que es histórico, que es bellísimo, que uno puede ir, sentarse, tomar un cafecito y dar tanto de la historia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es que no miramos para arriba. Ni para arriba, ni a la altura. Si no trabajás en el centro, son lugares que uno no va, tampoco es un fácil acceso, porque para llegar al centro tenés que realmente tomarte el día, más o menos, salvo que trabajes en microcentros, que es muchísima la gente que trabaja, pero digo, por ahí, lo que es lindo es un... Un fin de semana, porque un domingo, un sábado. Un domingo, un domingo en la mañana, ir a pasear. Hay visitas, hay visitas guiadas. Puedes llegar a ser un plan, digamos, de fin de semana. Ir a conocer el varón, claro. Es un planazo. Ahí están los chicos subiendo para la cúpula, para el virador. Mirá lo que es ese ascensor, por Dios. Mirá lo que es este ascensor, Maju. No soy ascensorista, soy acá Matilanzi. Bien tradicional. Es una belleza. Es una belleza. Esas puertas, tijeras, ya no se ven más. Claro, esas puertas ya no se pueden usar. ¿Qué estilo es ese? El estilo del ascensor es academicismo francés. Claro, es impresionante. Academismo, una palabra que... El edificio tiene un estilo ecléctico. Ecléctico, claro. Tiene distintos estilos, sí. Sí, claro, el infierno es un estilo... Mirá acá como todo brilla de golpe, ¿no? Porque estamos en el cielo. Ya me gusta. Ay, qué, está repudida hoy. Bueno, porque está todo claro. De golpe se aclaró. Todo blanco, mucha iluminación. Es una belleza. Florencia aplicaba que a medida que uno va subiendo, se va aclarando por ese tema del cielo. Sí, al paraíso. ¿Y qué hay ahí, Flor? ¿Hay oficinas o ya no hay nada? Porque vos nos contabas que una parte funcionaba como oficina y otra no. Acá estamos subiendo al piso 16. Acá hay un bar, el Salón 1923. Acá está buenísimo. Vamos a visitar una de las terrazas para que tengan una vista de la torre del edificio. Este es el patio con mejor vista. Ahora vamos a ver la cúpula, ni más ni menos que del Barolo, ¿no? Y vamos a ver el faro también, que es algo muy particular que tienen acá. Ahora, Florencia, nos va a contar un poquito todo esto. Ahí estamos, ¿eh? Qué belleza. Bueno, acá estamos en el piso 16. Van a poder ver la torre y acá tenemos un estilo arquitectónico completamente diferente. Claro. Qué loco. En esa cúpula ahí arriba. Nada que ver con el neogótico que teníamos en el infierno, ¿verdad? Claro. Y esa cúpula que estamos viendo, ¿hasta dónde? O sea, ¿eso es lo máximo que se puede llegar? La cúpula es lo máximo, es el piso 20. Perfecto. ¿Y qué es privado eso? El piso 22, perdón. ¿Y qué hay ahí? ¿Quién está? Ahora vamos a ir, ahora vamos a ir también. Y ahí tenemos la cúpula. Y ahí tenemos la cúpula. No aguantamos. Quiero saber quién vive. Porque llama la atención. ¿Y el restaurante del piso 17 está abierto? ¿Se puede ir a comer o a tomar un cafecito o algo? Hoy, justamente, no martes, pero jueves, viernes, sábado y domingo sí. Ah, mirá. Durante la tarde. Siempre con reserva previa pueden venir. Ah, y eso es durante la tarde. Y en la torre tenemos oficinas durante la tarde, sí. Y es para tomar el té. Por el momento. Unos cócteles. Unos cócteles. Cuando cobras el aguinaldo. Unos cócteles, un after office. Claro, basta y ponés el té y bajás por la escalera. No, no es tan costoso. Ah, se puede ir. Porque me parece un planazo. Sí. Es súper lindo. La vista de la ciudad es increíble. Claro. Y Flor, ¿eso siempre funcionó como bar? ¿Desde el principio estuvo ese bar ahí o es reciente? No, en el proyecto de Palanti estaba proyectado como un bar, un restaurante. Pero durante toda la historia del edificio fue una oficina simplemente. Ah, mirá. Pero este es el primer rascacielos de la ciudad, ¿o no? En el 19... Perdón. Es el primer rascacielos de la ciudad, sí. Porque, digo, para ese momento... Con casi 100 metros de altura. Claro. Digo, en ese momento, cuando fue construido, no había edificios. De Latinoamérica, creo, si no me equivoco. Porque no había edificios tan grandes. O sea, no es como ahora hacer ese edificio. Hacerlo en el 1800, ¿no? No me acuerdo bien el año que era. 100 años tiene. 1919. 1919. Imagínate. Fue cuando se... Al 23. Imagínense que solo se demoró cuatro años en construirlo. Pero pide... Florencia, se hizo cuando se modernizó... Muchísimo, sí. Muchísimas críticas. Cuando se modernizó la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando se trazó la Avenida de Mayo y ahí planificaron estos edificios para darle como un toque más europeo a nuestra ciudad. Exacto. Fue una modificación enorme en la ciudad y, bueno, el Barolo fue parte de eso. Florencia, te quería preguntar algo que mencionaste recién. ¿Cómo la sociedad veía ese Palacio Barolo en el momento de construcción? ¿Lo veía con nuestros ojos, que nos parece hermoso, o lo veía como una abominación, ecléptico, extraño, sin rasgos tradicionales? Bueno, la sociedad estaba un poco dividida. Para muchos era una maravilla, como lo es para nosotros. Y después también había personas que cruzaban la calle porque tenían miedo de que se les cayera encima. Imagínense que era una altura impresionante para la época. Todo era chato. Y además habían tenido que... Claro, claro, claro. Habían tenido que desalojar muchas mansiones que había en esa calle, en esa avenida, para ensancharla. Entonces la gente que vivía en la zona estaba furiosa. La alta arcuña. La alta arcuña estaba... ¡Qué ardía! Ah, entonces estaba bien. Con esto. Estaban todos... Me gusta demostrar que además de rubia, algo mínimo sé. Mínimo, igual. A mí me gusta demostrar que además de morocha no sé nada. ¡No! No, porque digo, uno... Esas banquetas me dan impresión. Aún así, imagínate que ahora, en el 2021, nos parece extraño. Me parece alto. 16 pisos me parece altísimo ahora. Pero aparte te parece rara la edificación, te parece extraña. Por eso me imagino, para esa época, mirar este proyecto sería muy raro. Claro, una especie de monstruo. Y ahora, Flor, ¿quién bancó todo eso? Ella está mucho con la guita. Con la guita hoy. Vamos a cobrar. Ya cobraste. Está bien, Majo, estoy orgullosa. Estamos a 23, viste, pero hay un peso. Y yo digo, todo bien. ¿De dónde se saca la plata para limpiarlo? ¿Cómo lo mantiene? ¿Qué pasa con la lamparita? ¿De dónde se sacó la plata para construirlo? ¿Quién lo compró? ¿Quién pagó el terreno? ¿Quién pagó las espérenulas? Está a esto de ir a la reunión de consorcio. A esto. A nada. A nada de estar ahí en la reunión de consorcio de Barolo. Yo te lo armo, te digo. Los viernes, ¿a dónde van? Bueno, justamente para construirlo, se compraron dos edificios que estaban acá. Vamos a subir a lo más alto, ¿eh? Para subir hay que bajar, la vida misma. Vamos a ingresar a la torre. Qué enseñanza, Maju, qué filosófica. No, si yo... Es para bajar hay que subir. Está muy bien mantenido el edificio. Evidentemente, los que pagan las expensas deben estar comiendo. Sí, está muy bien. Por eso te quería preguntar, porque con la pandemia, muchos abandonaron las oficinas del microcentro. Hay edificios enteros que están vacíos. ¿Cómo es ahora el Barolo? ¿Siguen manteniendo ahí ocupantes? ¿Hay trabajadores presenciales o están también ahí medio a medio? Y es un edificio que tiene muchas oficinas, muchos inquilinos se fueron efectivamente a causa de la pandemia, como pasó en todos los edificios del centro. Algunos se mantienen, sí. Es un lugar exclusivo. Más silencioso que en otros años. ¿Y tenés idea de precios? Si yo quiero, por ejemplo, alquilarme como periodista. Y bañarme con agua fría. Una oficina en el Barolo para ir y escribir un libro. ¿Cuánto sale? ¿Tenés idea? Una oficina chiquitita. Un bañito de agua fría. Mira, te vas a sorprender, pero el alquiler va de 4.000 a 18.000 pesos por mes. No. No me está jodiendo. Sin incluir las ofensas. Voy para allá. Voy a ir una cosa, Florencia. Y si yo alquilo y me pongo un termotanque eléctrico. No, en serio. Es verdad, es verdad. Si te pones un termotanque eléctrico. No, yo no lo puedo hacer. ¿Podés ir a vivir a una oficina que sea de dos? La realidad es que no hay duchas. No. Y pero... ¿Se puede poner? ¿Se puede poner? ¿Se puede poner? Si se lleva una palangana, Nequi. Caliente el agua con una pava eléctrica. Pero dime, vos podés poner la ducha y el termotanque eléctrico perfectamente. Lo que contaba Florencia es que las oficinas no tienen baño. Ah, están afuera. Tenés razón. Y me refiere la cocina. De repente está un abogado y la ve a Nequi bañándose. Se está lavando las manos el tipo. Sale con la gorra de baño. Y con mi termotanque eléctrico, ¿viste? Calgando el termotanque. Hola, Ricardo. ¿Ve el baño? Con la toalla, jabón. Me va a disculpar, pero me voy a enjuagar. Bueno, perdón. En Europa hay edificios que tienen el baño. Que el baño está fuera. Hay hoteles muy elegantes que tienen el baño. Bueno, a esta altura los modernizaron. Pero hasta hace 20 años... Aparte, si le llegas a los demás, no te traigo caliente, pero estoy en el bar o lo... Escuchame. Ahí estamos en la cúpula. Si no, pues... Acá estamos. Bienvenidos al paraíso. ¡Llegamos! Hacia allá podemos ver el obelisco. ¡Qué lindo, Dios mío! El chalecito de la 9 de julio. Claro, estuvimos ahí hacia el río. El río de la Plata. ¡Qué lindo! ¡Qué divino! ¡Ay, Maju, llévame! Las voy a llevar a tomar el... El Congreso Nacional. ¡Qué hermoso! Ahora, Flor, ahí, cuando uno hace la visita guiada, llegás hasta la cúpula, digamos, ¿se puede recorrer todo? Ahí está el Congreso. Ahí está el Congreso. O hay partes que no se pueden ir. Hay todo un circuito pautado en la visita, pero sí se visitan los lugares más lindos del edificio y los dos miradores que tenemos. Este y el que está más arriba en el piso 22. ¿Y cuántas personas pueden hacer al mismo tiempo, digamos, el turlodido por los miradores? No sé cuánta gente puede estar parada ahí. Hasta 28 personas es posible. Generalmente lo que hacemos, como el faro es muy pequeño, es dividir la subida al faro en dos o tres grupos. Menos chiquito que se ve el obelisco, ¿no? Esto es amarillo, porque lo vemos como súper grande el obelisco. Sí, se ve grande. Y acá se ve bastante pequeño. Mini. Sí. Ahí, Mati, estaban haciendo, estaban enfocando una terraza tan de joda. Sí, había. ¿No? Sí, ¿qué había ahí? Se puede igual, chiquito. Había una clave. La clave del Barolo. Mirá qué huella. ¿Será un bar eso? Estaba haciendo gimnasia. Ah, no. Si no me equivoco, es un hostel. A ver. Ah, puede ser. Ah, y joda. Porque ahí también podemos ver la cantidad de edificios bellísimos que hay por ahí. Es un hostel esa terraza, sí. Claro. Mirá esas cúpulas, ¿viste? Es una belleza. Mirá lo que son esos edificios, es una belleza. Y ahora, Flor, recién hablábamos con Tomás y sé que también está Miqueas. ¿Ellos qué son? ¿Como los administradores del palacio? Ellos se dice que son los bisnietos del Barolo. Ajá. Porque son los que comenzaron con toda la movida de las visitas guiadas. En el año 2004. Así que gracias a ellos es que el edificio se empezó a promover un montón y que un montón de gente lo pudo venir a visitar. Mirá, qué loco. Porque antes no existía. Ahora tenemos muy poco turismo, pero... Claro. Antes de Miqueas y de Tomás, ¿no existían las visitas guiadas al palacio, al Barolo? No, no. Era simplemente un edificio. Ahí se corta la señal, me imagino, ¿no? ¿Qué locura? Mati, si querés vamos bajando a ver si recuperamos un poco de señal. Porque qué loco que semejante lugar... ¿Se pueden subir más? ¿Se pueden subir más? ¿Estamos subiendo piso más? Qué vicioso. A ver si... A ver si se... Me encanta, Flor. A ver si se puede. A ver si... Mati, vos no tenés mareo, nada, ¿no? No, Mati está hecho un loco. Se escapó de lo del pibito y dice, ahora quiere irlo a lo más alto. Lo que dé. Hoy es mi día. Por favor, hoy es tu día de locura. Escúchame, Mati, me gustaría saber qué día, si a qué hora se puede visitar también y si la visita es gratuita, si tiene algún costo. Uh, mirá lo que es esto. Dale, hoy te pregunto. Estamos acá entrando por un lugar que entran los hobbits, no más. Ay, qué chiquito. Tiene mucho de mágico esto. Ay, qué lindo. Impresionante este lugar. Y ahora, Flor... Espero que no haya más de que esto. Ay, qué horarios y días se puede visitar, nos preguntaba Carla. Jueves, viernes y sábado, desde las 4 de la tarde las visitas comienzan. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación hay que reservar lugar para estas visitas? Bueno, el 24 y el 31 de diciembre. Qué increíble. Ay, qué increíble. Llevarse el termotante y quedarse en Navidad. Chicas, llegamos a la cúpula. Sí, sí, sí. Qué lindo ese lugar. ¿Escuchaste, Mati? Lo escuchó, me parece. No, no debe dar señal. Mati. Ay, mirá lo que es eso. Mirá, qué beso. Sí, sí. No hace falta reservar con mucho tiempo. Ajá. Las fiestas, Preguntan X. Ah, las fiestas. Las fiestas, Preguntan X, sí. Generalmente hacemos un tour de Año Nuevo que es maravilloso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En el salón, sí, sí. Pará, Flor. Mirá esta luz que alumbra en lo más alto, ¿no? ¿Quiere ir de Año Nuevo? Acá tenemos un faro, no sé si lo vieron. Sí. A ver. Florencia, ¿vos me querés decir que se puede pasar Año Nuevo en el Barolo? Sí, se puede pasar Año Nuevo en el Barolo. ¡Ay, qué buen dato! ¡Qué buen dato! Se me ocurrió una idea. No es muy para las 4 de la tarde, ni para las 6. Es excelente. No hay baño. Pero no importa que no hay baño, te lavas después en tu casa, pero tenés una cita romántica. ¿Qué no? 31, 12 en punto. ¡Qué lindo! Hizo 16, oficina 49, te voy a decir, pero era muy obvio. Verás que sos tramposa, ¿eh? ¿Cómo te gustas? ¿Por qué? Puedes ser con mi marido. ¡Ay, claro! ¡Qué hermoso! Muy bien, muy bien. Los chicos. Recibís el Año haciendo El Amor en el Barolo. ¡Ay, El Amor en el Barolo! ¿Y el faro funciona, Florencia? El faro, me imagino que funciona en algún momento, pero ahora funciona. El faro funciona, sí. ¿Ah, sí? Y escucha, tiene un encendido automático. No solo se enciende en las visitas guiadas, sino que también todas las noches se prende durante 20 minutos, de 10 a 10 y 20 de la noche. Atentos. Ah, es fantástico. Así que aquí están 10 cuadras a la redonda, pueden ver la luz del faro. La batiseñal. La batiseñal. La batiseñal. Te digo que el barolo es... La batiseñal. Hasta ahora es mi lugar preferido. Miren lo que es la arboleda de la Avenida de Mayo, cómo se ve desde acá arriba. A ver. Me da marido. Ay, es todo verde. Ay, sí. Porque es una arboleda, claro. Es divino. El país. Casa Rosada, al fondo. Ay, claro, ahí se ve. Qué chiquita. Y el río, mirá, el río. Que a esta hora se ve celeste por la caída del sol. Flor, yo me quedé con una duda. Lo sé cuando era modelo, en serio. Claro. Sí. Respecto a los alquileres, porque yo sigo tentada. Nos dijiste, entre 4 y 18 mil, la oficina más expensas. Te quiero preguntar, ¿de cuántas son las expensas? Porque imagino, deben ser caras para mantener esa belleza. Y después, ¿qué tan chiquito y qué tan grandes son las oficinas? Entre 4 y 18 hay mucha diferencia de precio. Mirá, no tengo el precio de las expensas. Eso es algo variable, de acuerdo un poco al mantenimiento que se le haga en el edificio. En algunos casos, pueden equiparar el valor del alquiler. Y el tamaño de las oficinas, originalmente, eran muy, pero muy pequeñas. No sé si nos da el tiempo para visitar una oficina para que se las muestre. Con el tiempo, muchas oficinas fueron uniéndose, fueron unificadas. Unificadas, entonces, ahora no todas mantienen el tamaño original. Ah, claro. Hay algunas que, por ejemplo, tenemos 4 oficinas en una. Perfecto. No hay nadie que viva en el varolo. Nadie dijo, no me importa que no haya baño propio, yo me voy a vivir igual. Claro, alguien que haya puesto el termotanje. Un video y una ducha. Nada más, ¿qué más querés? Es que lo que pasa es que debe haber un horario en que se cierra. Dice que no. Ya nos dijo que no, chicos. El varolo en un momento se cierra. No es que vos podés entrar y salir del varolo cuando se te cante. Ah, ¿no? Porque tiene que tener guardia a las 24 horas, ¿o no? No, cierran las puertas a las 10 de la noche. Ah, y no entras hasta la noche. Hay guardia a las 24 horas, se cierran las puertas. Igual, alguna persona sí se ha quedado, sí se anima. Eso no pasa la noche. Hay que cuidar las culturas, eso sí. Y ahora, Flor, te iba a preguntar. Y hay que tener cuidado con los fantasmas. Eso te iba a preguntar, porque estamos pensando en el 31. Pero, ¿hay alguna historia de alguien que anda rondando? Algún alma. Digo, ya vimos que el Dante... Un alma, ya. No sabemos viendo... Le robaron las... No sabemos si descansa en paz. Están ahí los piecitos, pero... ¿Hay algún tema de fantasmas? ¿Hay historias? ¿Hubo apariciones? Hay un subsuelo, Maju. Y le pido, por favor, que me cuente sin tapujos a Flor el subsuelo, porque me dicen que hay una cosa amazónica ahí abajo o algo así. Ah, claro. Sí, bueno, todo el edificio es amazónico y tiene un montón de secretos. Claro, muchas historias. Y hay historias de fantasmas, claramente. Los ascensores tienen vida propia. Muchas veces te vienen a buscar sin que los llames. O te llevan a pisos a donde vos no habías pensado ir, por ejemplo. Dicen que en el piso 13 tenemos el fantasma. Y con el piso 13 hay personas que dicen que lo han sentido. Pero bueno, yo nunca lo vi. ¿Y es el fantasma de quién, Florencia? ¿O qué dice la leyenda? ¿Qué cuenta la leyenda? ¿Sería el fantasma de quién? No es que es varolo. Hay quienes dicen que es el fantasma del Dante. Claro, no descansa en paz. No lo podemos comprobar. ¿Y piso 13 qué sería? ¿Purgatorio o cielo o paraíso? Es purgatorio, purgatorio. Ah, claro. Podría estar. Podría ser. Ojo, tiene una lógica. Claro, no aparece en cualquier lugar. Y ahora, Choc, me encanta el fantasma. No, no, está purgando su alma. Claro. Y Flor, ¿las visitas es hasta las 10 de la noche o no son a la más? No, si vas a cenar podés quedarte más. No, porque el bar funciona durante la tarde nada más, ¿no? El bar funciona hasta la noche. Antes de la pandemia teníamos una oferta mucho más amplia. De a poco se van agregando más horarios. Ah, perfecto. Actualmente solamente tenemos esos días de visitas, pero antes teníamos todos los días menos martes y domingos. Venga, hermoso el sol acá arriba, chicas, les cuento. Debe estar fresquito. No, de eso es hermoso. Debe estar fresco. 1.900 pesos sale la visita de día al barolo. Está muy bien. Hay que ver cuánto tiempo es. Flor, Florencia, a propósito de oficinas... La visita dura una hora y media aproximadamente. Ah, muy bien. A propósito de oficinas desocupadas, ¿no se les ocurrió, por ejemplo, como hacen en algunos lugares del mundo con edificios emblemáticos, de agarrar, por ejemplo, 5 o 6 pisos y hacer un hotel en esos pisos y el resto sigue funcionando como hasta ahora? ¿Lo pensaron? Está bueno eso. Sería divino porque está en un lugar histórico. El tema es que justamente al ser Monumento Histórico Nacional no se permiten modificaciones estructurales en el edificio. Bueno, pero como las oficinas son chiquitas, podrían ser cuartos. No sé, se podría, me parece, armar un lindo hotel histórico. Debe haber... ¿Y los dueños qué querrían hacer? ¿Ya lo han intentado, por ejemplo? ¿Quién es hoy el dueño del barolo? Claro, pues está Miqueas y Tomás que están como a cargo de... No tenemos un dueño. Ah. Miqueas y Tomás son propietarios de algunas de las oficinas del edificio. No hay un dueño del edificio completo, sino que es un edificio con muchos propietarios, al igual que cualquier edificio. Claro, unos propietarios las usan y otros las alquilan. Claro, no es que hay un dueño y ese dueño alquila todo, sino que cada uno seguramente fue adquiriendo en algún momento, donde han estado en venta y fueron comprando. Yo pensé que había un solo dueño. Y ahora, Flor, volviendo al 31, porque me quedé ahí. ¡Epa! ¡Qué lindo! Me quedé grabada, me quedé grabada y nos voy con Necky. El 31, ¿hay alguna cena o algo? Hay baile, fiesta. ¿Te llevas el sanguchito? Sí, sí. ¿Cómo es? Es una cena, una fiesta de año nuevo, generalmente con un catering hermoso, con bebidas también para tomar. Incluye una visita guiada en el edificio, que termina en donde se realiza finalmente la cena. Y bueno, el faro se enciende a las 12 de la noche. Llaman a Batman ahí, ¿no? ¿A esa hora ya? Todos los días llamamos a Batman, pero bueno, nunca viene. ¿Cuántos lugares, cuántos comensales acepta esa cena? Porque te digo que me estás tirando un planazo para el 31. ¿Un planazo? ¿A qué hora empieza la visita guiada que calculó? Realmente no sé, no sé este año. Hay que ver si se hace claro. Vamos a hacer como 8 o 10 personas. La última vez... Sí, hay lugar. La última vez que estuve en una cena de año nuevo éramos 48 invitados, además de las personas que trabajamos. ¡Ah, es un montón! Y es divertido. Con dos terrazas grandes, hay lugar. Y pueden ir distintas familias, obviamente. Claro, claro. Claro, bien. Sí, ha venido gente de todos lados del mundo. Claro, te digo que es un planazo. Imagínate, caes de turista en Buenos Aires y te pasás el 31 ahí en Barolo. Hermoso. Es un planazo. Es un planazo. ¿Dónde pasás? Yo no de mi suegra, yo no de mi hermano. Yo no de Barolo. Claro, o si para año nuevo quedan dos en la familia, porque todo el mundo se fue o se fueron con otra parte de la familia. Ahora, dicen que si pagás, para 10 comensales, la noche del 21, te prestan la habitación. ¡No! Ya vengo chicos, voy a comprar puchos de los departamentos. Ahí ya no sé, no sé, no sé. ¿Ustedes quieren corromper a Florencia? No es Florencia. No es Florencia. Florencia, te quiero hacer una pregunta para volar un poco con la imaginación, porque vos nos mostrás ahí esa vista que es increíble, pero todo edificada. No va a año, vuelven a lo mismo. No va a año. El departamento. No va a año. Mentira, mentira. Para imaginarnos, cuando ese edificio se terminó en el 23, ¿qué se veía? ¿Qué porcentaje de edificación hoy está que en ese momento no había? Bueno, había muchos de los edificios que ahora están. Por ejemplo, el edificio que tenemos aquí, que tiene las dos cúpulas rojas, ese edificio es del 19, de cuando se empezó a construir el Barolo. Ah, perfecto. ¿Qué es eso? Es un edificio que se llama la inmobiliaria. Es un edificio de oficinas y de vivienda. Ahí sí pueden alquilar. Bueno, ves, aquí es ahí, chica. Ahí nos mandó la inmobiliaria. Gracias, Flor, porque ya la verdad que ya... ¡Qué insistencia! Queríamos ir y no sabíamos de qué manera pedírtelo. Yo necesito saber algo muy importante. La gente que va a cenar. De verdad, no, no. Te juro que hay estacionamiento. Sí, se lleva la pelela. No, no, hay estacionamiento. ¡Fuera de joda! Andá en taxi. Si somos 20, el 31, no hay taxi. Andá en subte, si hay subte ahí. Pero si vamos a ir y bochen. Perfecto, listo, somos 10. Te digo que es un planazo, Flor. Es un replante. Imagínense desde acá arriba los fuegos artificiales de toda la ciudad de Buenos Aires. Es maravilloso. Mirá, en el hostel se está armando alta fiesta. Están poniendo ya una pantalla. Mirá, mirá cómo va creciendo ahí la clandestina. Sí, re. Están a pleno. ¡Re! Está buenísimo. Bueno, ahora vamos para allá. Vamos al hostel. Para mí están haciendo alguna... Si no, bajás y vas al baño del hostel. Es una afirmación. Bueno, es genial. Flor, un millón de gracias por todo lo que hemos aprendido y por tu paciencia, sobre todo. Sí, gracias. La insistencia del baño. Gracias a ustedes. Nos vemos. Para mí es un placer mostrarles este, que es uno de los edificios más lindos de Buenos Aires. Es hermosísimo. Nos vemos el 31, Flor. El 31 estamos. Lleven pelelas. Bueno, nos espero. Genial. Bueno, un beso también para Tomás y para Miqueas y para toda la gente de ahí. Y para los piecitos delante. Un beso grande, Flor. Beso, Mati. Gracias. Beso, chica. Beso, Maju. Un beso. Qué hermoso lugar. Pero el restaurante tendrá baño. No. Baño hay. Baño hay. Si vas a comer y te tomás. Les voy a regalar una pelea.